Gracias ¿Todo bien? Todavía Vamos Sergio, ¿cómo andes Sergio? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien ¿Cómo estamos? Bien, contento, contento Sergio ¿Cómo vamos? Vamos Tigre ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien ¿Cómo estamos? Bien ¿Todo en orden? Hay que trabajar Hay que trabajar ¿Todo bien? ¿El laburo? Sí ¡Amante! ¡Gente! ¡Papá! ¿Todo bien? ¿Qué están comiendo? Buenos días, buenas tardes Sí, estamos bien Buenas tardes ¿De dónde son? ¿Dónde viven? De la República de los Polvorines ¡Hincha de San Miguel! Impresion ¡Dala! ¡Futterás con primos! ¡Dala, somos primos! ¡Dala, somos primos! Gracias.